Así en el alto, aurora y radial Onda de flecha, el abrio rostro imita Y forma estela al purpurado cuello El ala español, el águila es bandera Es la bandera de la patria mía El sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía El sol nacida que me ha dado Dios En esta fecha del 9 En este gaucho rodeo Voy a alargar un floreo Porque sé que ahora no llueve Y aunque mi copla sea leve Voy a dejar esta doctrina Porque mi alma camina Y tengo la transparencia En día de la independencia ¡Viva la patria argentina! A su trono dignísimo vieron Las provincias sonistas del sur Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! 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 ¡Viva la patria! Espaldando a toda esta gente que está acá en el campo. Muchas gracias. Ahí viene Gustavo. Y vayan recibiendo el aplauso cada agrupación. Qué lindo. Gracias, público, porque saben el esfuerzo que tiene esta gente de cómo llegar al campo acá. Muchísimas gracias. Los cardenales, abrazando. Toda la gente de los pagos de Rera, ¿sí? La gente, siga, siga, siga la cola, Loma, Don Leite. Ahí está, Don Tino. La agrupación Don Tino, el amigo Macho Gómez, que viene encabezando ahí de los pagos de San Justo, macho, viejo, local. Y la presencia de una dama también que anda. ¡Oh, cómo anda usted! Bien, y un chiquito también. Ahí. Ahí está el Pangaré. A ver la gente del Pangaré. A recibir este recordatorio que seguramente les va a quedar a ustedes, Ulises, que son muy jóvenes, por el tiempo de los tiempos, este lindo recuerdo de acá, de este rodeo de la tribu. Muy linda, formalita la agrupación, todos vestiditos iguales. Y se llevan el aplauso. Embosalando amistades. Embosalando amistades. Que den paso adelante también, a ver. Y así no con la otra, la caprichosa. La caprichosa. Ahí está el amigo de la caprichosa. Muy bien, entonces, paisano. Los Montaraces. Los Montaraces. Viene el Enrique Freita. ¡Opa, Enrique, viejo nomás! Ahí está la gente de los Montaraces. Y allá del predio El Sacrificio, donde el 19 y 20 de noviembre vamos a estar encontrándonos. ¡Arco Iri! ¡Arco Iri, la agrupación de los pagos de caseros! ¡Fabio Bonin! Pero un tobiano coloráneo. Se viene el Fabio. Con Luján, Noguera. Toda la escudería de los pagos de caseros. ¡Correr la carrera de sortija! ¡La carrera de sortija! ¡Vamos a correr enseguida la carrera de sortija! ¡Que vengan a anotarse los sortijeros! ¡Que se anoten los sortijeros! ¡Gracias, Arco Iri!